Yo soy consciente que no cae simpática en mi declaración, ¿verdad? Y claramente en ese afán de justamente hablar, de explicar, de dar detalle. Hay quienes escuchan y hay quienes que no escuchan, que siempre dicen, ah, viste lo que dijo. O miran el tuit, o miran la noticia, ¿verdad? Y yo vengo elaborando, Luis, la siguiente posición. Nosotros tenemos, nosotros digo, 2.600.000 colorados. Tenemos una responsabilidad político partidaria. ¿Cuál es esa responsabilidad? Participar en las internas y terminar las internas, salir a trabajar por el partido por el cual nosotros nos hemos candidatado, ¿verdad? Y eso no es un abrazo de impunidad, es un abrazo democrático. Participamos, competimos y aceptamos los resultados. La noche del 18 de diciembre nos convertimos en patrimonio del Partido de Colombia. Yo dejé de tener movimiento. El oficialismo dejó de tener movimiento. Hoy somos todos lista uno, Partido Colorado, porque es como consecuencia de un resultado electoral de unas elecciones que no han sido cuestionadas. Ahora, esa es una obligación que tenemos. Yo asumí eso hace cinco años cuando perdí las elecciones y me parecía que cumplía rajatabla. Inclusive me senté en la mesa de votación para controlar los votos para Mario Ablo. Después están nuestras posiciones sobre qué creo yo sobre la política exterior, qué pienso yo sobre la política económica, qué pienso yo sobre la política social, educación, salud. Esas posiciones no pueden cambiar. Eso no puede ser sujeto, porque entonces quiere decir que mi discurso hasta el 18 era mentira. Sí, después cambia. Pero yo soy consciente de que es difícil todavía aceptar esto, internalizar. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo también tengo que hacer un esfuerzo. Pero mis posiciones no pueden cambiar. Y sí, no deberían cambiar. No deberían cambiar. Porque de la misma manera yo voy a tener posiciones de cara al 30 de abril. Y yo le voy a cuestionar a mis contrincantes electorales. Y yo voy a diferenciarme de ellos. Yo voy a explicar por qué yo soy diferente. Y yo voy a explicar por qué ellos son peligrosos para el Paraguay en los próximos años. Y yo voy a ganar las elecciones del 30 de abril. Y yo ese 30 de abril tengo que salir a unir al Paraguay. Porque de la misma manera que hay y debe funcionar un abrazo republicano al interior del Partido Colorado. También tiene que haber un abrazo nacional después del 30 de abril. Yo, para terminar nomás esta idea. Yo puedo ganar con 25% de los votos el 30 de abril. Tenemos cuatro candidatos. Yo puedo ganar con 25. Pero yo no puedo gobernar con 75% de los paraguayos en contra. Entonces esa es la lógica. Competimos. Nos diferenciamos. Explicamos que estamos a favor y que estamos en contra. Pero después cuando escuchamos el veredicto de la ciudadanía tenemos que salir a trabajar todos juntos.